Y bueno, Ilia, orgullosa de su herencia cultural, por supuesto, y ese es uno de los tantos atributos que te hacen la persona idónea para presentar este noticiero. Bueno, y claro, los afortunados son aquellos que, pues, se duermen temprano y no tienen la posibilidad de verte y la suerte de verte junto a Enrique Acevedo. Pero ahora sí te van a poder ver aquí con Don Jorge. Eres una gran profesional, eres una gran madre y con esa sensibilidad que se requiere para, pues, servir a nuestra gente. Marilena, muchísimas gracias por tus palabras. Eres una pionera para las mujeres en el periodismo, eres ejemplo para todos nosotros. Abriste muchas puertas para personas y mujeres que, como yo, soñábamos con llegar a esto algún día. Me comprometo contigo, con Jorge, con la audiencia y con todos nuestros compañeros a honrar esa silla que hoy dejas. Muchísimas gracias. Demasiada generosa. A ti, Jorge, muchísimas gracias por tu generosidad siempre y de tu mano voy a seguir aprendiendo. Bueno, yo solo quiero decir que estoy muy honrado de estar con ustedes dos aquí. Marilena, tú has hecho historia en la televisión y tú estás abriendo el camino en una nueva era de noticias. Les aseguro que todos nos vamos a acordar de este momento. Así será. Así que, y a ustedes, gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en Univision y buenas noches. Rodeada de mujeres siempre, Jorge, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Vea cómo te quiere. Buenas noches. Gracias por ver el video